Y llegó uno de los momentos que más nos gustan en las emisiones de los martes. Aprender a emprender, las redes sociales se han convertido en un nuevo aliado para impulsar negocios. Por eso, organizaciones sin ánimo de lucro se unen a empresas como Facebook para que los emprendedores les saquen provecho. Aprender a emprender con Liz Ribón. Si su emprendimiento no es fuerte en redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube, pues existen instituciones, entidades que a través de programas hacen fuerte su negocio en estas plataformas. Invitamos a todas las mujeres emprendedoras del país que quieran aprender a usar Facebook, Instagram y WhatsApp para los negocios, así como un módulo de educación financiera que les va a ayudar muchísimo a trazarse las metas de su negocio. El programa está dirigido a mujeres que pueden inscribirse en esta página web. La pueden buscar como Ella Hace Historia. El nuevo ciclo inicia en septiembre. Y allí tenemos un formulario de inscripción dispuesto para que las mujeres diligencien sus datos y a finales del mes de septiembre estaremos seleccionando, tenemos 2.500 nuevos cupos para mujeres en el año 2021. Se tendrán en cuenta las mujeres que tengan más de 18 años, que vivan en Colombia, que tengan una idea de negocio o un emprendimiento en marcha. Cuando las personas y los emprendedores e emprendedoras tienen la posibilidad de ver quién los ve, en qué horario, en qué lugar del mundo, qué idioma hablan, muy probablemente yo puedo desarrollar una estrategia de mercadeo digital mucho más segmentada y que esté orientada a esas personas interesadas en mi negocio. Si usted quiere visibilizar su negocio, definitivamente hay que estar en las redes sociales. Recuerde no dejar de lado su sueño. Iniciar, arriesgar, emprender. Aprender a emprender.